Y hay que terminar la semana bailando, es por eso que nos visita la banda del pop rock Mera, desde el año 2019, Mauricio, Jesús, Iñaki, Mariano y Giovanni están haciendo buena música, es por eso que hoy vienen a presentar su nuevo promocional, Trabalenguas, pero dejemos que sean ellos los encargados de contarnos de que va este hit, sus próximas presentaciones, y sobre todo, de ponernos a bailar, un aplauso para Mera. Pero después, pero qué bueno que estén sonando. Primero les tengo que preguntar por el nombre, ¿no? ¿Son siglas? ¿Tienen una significación especial? ¿Sabes que nos lo han preguntado? Incluso se da la casualidad que la primera letra G, Mauricio comienza por M, y mucha gente nos ha dicho... Ah, que si es de los nombres de cada uno. Sí, es algo de los nombres, como mi segunda letra G, entonces, bueno... Sí. No, la verdad es que no, cuando empezamos con el nombre, cuando empezamos con la agrupación realmente, queríamos un nombre que de entrada no significara nada para ninguno, que no tuviera ningún apego para nosotros. Para que sea todo muy parejo. Sí, entonces sale la palabra Mera, nos gustó, la verdad es que nos sentimos identificados con la palabra, cuando vamos a la definición, es el impacto que te genera algo sencillo. Y digamos que, bueno, nos sentimos súper identificados con eso, es algo que... Dentro de la sencillez, pues genera impacto. Es correcto. Y ese es un poco el leitmotiv, ¿no, Mauricio, de la agrupación? Sí, me grababa de eso. Nosotros creo que tanto el nombre como la esencia de la banda lo llevamos muy de la mano. Somos chamos bastante sencillos, empezamos a hacer música... ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezó la banda? De la forma más sencilla que te puedes imaginar. Seguramente así, agrupación de casa y esto. Tal cual, éramos cinco panas que querían hacer música, que se sentaron un día y dijeron, bueno, vamos a sentarnos a practicar algo y nos montamos en el show de talentos que teníamos en la universidad. Nos encantó la experiencia, a la gente le gustó mucho y bueno, decidimos emprender este camino y bueno, nos sentamos. Oye, estás escuchando una voz femenina ahí, ¿no? Dentro de uno de los temas. Sí, eso fue un especial de Navidad que hicimos, un cover de voz base, este que lo hicimos junto con Piña, con Giancarla, con Mauro, con otros artistas que realmente... Con Marta, con Marta. Ay, aprecian, oye, no me trajeron a la voz femenina, entonces no haya discriminación, no, en esto, en nada de eso. Qué bueno, mira, y estaba, trabalenguas. Trabalenguas. Trabalenguas, es así, ¿tiene trabalenguas la letra o no? Sí, digamos trabalenguas, es trabalenguas por la cantidad de palabras que se dicen al momento de hablar, que es hasta confuso para cantarla, para entenderla. Exacto. Claro, y por lo que dice, ¿no? Habla sobre esta situación, situación, habla sobre esta situación en la que sientes algo por una persona, pero no entiendes qué te está transmitiendo esa persona a ti de vuelta. Claro. Te lanzas señales confusas, te dice que sí, pero después te dice que no, te responde, pero después te ignora, entonces tú dices, ya va, me tienes aquí. Exacto. Exactamente. ¿Qué van a hacer este año? Me imagino que van a venir nuevos temas, están trabajando ya en el proyecto, se van a presentar en algunos lados. Sí, claro, bueno, tenemos ya meses trabajando en varios temas, estamos apuntando a hacer algo bastante ambicioso este año, y bueno, estamos trabajando en progreso. Ambicioso pero lindo, yo creo que es un proyecto que nos tiene muy emocionados, muy contentos. Sí, lo estamos haciendo con mucho cariño, le estamos poniendo mucha dedicación, y bueno, creo que va a ser algo muy bueno. ¿Y se inspiraron originalmente en alguna otra banda o agrupación? Creo que tenemos muchas influencias muy marcadas, creo que podemos decirlas por separado y coincidir en todo lo que vamos a decir, ¿no? Sí. Hay mucha influencia, tanto venezolana, dígase, vos veis creo que es nuestra más marcada influencia. Tecupae. Tecupae. Tecupae, a nivel internacional, pues la influencia de Rake, de Morat, son bandas que, bueno, nos han marcado muchísimo, son bandas con las que crecimos, y bueno, que hoy en día forman parte de... Hay algo de vacilos ahí, un poco también, ¿no? Nos han dicho muchísimo, sí, que hay mucha influencia de vacilos. Es como te digo, son bandas con las que crecimos, y que la influencia está muy marcada y muy presente en nuestra esencia musical. ¿Cuál es la meta, digamos así, como a corto plazo? Bueno, la meta a corto plazo, de mera realmente, es que a todo el mundo le llegue nuestra música. Es correcto. Aunque tiene muchas reproducciones ya, ¿no? Sí, nos está yendo bastante bien en las plataformas, gracias a Dios, y bueno, gracias al trabajo también, no solamente nosotros, sino de todo el equipo que está detrás de la producción. Tienen que tener la cuenta en YouTube o el canal, ¿cómo es para que la gente lo siga más? Ahora lo dicen, aquí van a tener millones de reproducciones. Que así sea, Tony, que así sea. En YouTube nos pueden conseguir como Mera, Mera con dos E. Ajá, y bueno, y las redes sociales también siempre activas, ¿no? Sí, en redes sociales, en todas las redes, como arroba Mera Música, Mera con dos E. Cuando se juntan, digamos, cinco talentos de la música, de una u otra manera, Mera, también hay matices de cada uno de su personalidad distinta, ¿no? Chocan en algunas cosas también, porque me imagino que no todos están de acuerdo en todo. Sí, pero siempre cuando nos ponemos a conversar de esto, sentimos que ese momento en el que los cinco estamos por fin de acuerdo, en el que los cinco llegamos al punto en el que... Es como que sale el humo blanco. Sí, ajá, tal cual, tal cual. Ese es el tema. Es lo más bonito que hay, realmente, porque es como un ok, lo logramos. Sí. Porque además, bueno, creas química con tu equipo, hay una complicidad, hay un tema de entenderse el uno al otro sin siquiera verse y ya cuando llegas a ese punto es como que ok, por fin lo logramos. Claro. Y bueno. Mira, todos son de Caracas, los cinco. Y aparte de la música y de la agrupación, ¿están realizando otras cosas, otros trabajos? Bueno, nosotros los cinco... Cada quien, digamos, por separado. Sí, los cinco tenemos carreras universitarias, los cinco terminamos la universidad hace poco. Ah, qué bueno. Este... Y bueno, todos nos desempeñamos también en nuestras áreas, sin embargo, bueno, en este momento la música es nuestra prioridad. Estamos enfocados en que el proyecto salga adelante y bueno. Muchachos, vamos a escuchar trabalenguas ahora. Vamos a escuchar trabalenguas. Ah, bueno, entonces les voy a dejar el escenario y yo quiero despedirlo con un aplauso, por favor. Mira, ven acá, te quiero contar. No pienso desaprovechar esta oportunidad. Esta es una situación que no me deja ni hablar. Se me sube la presión cuando te veo caminar. Se me cruzan las palabras y los nervios me traicionan. No sé si es que no me ha visto o es que no me para. No quiero ser uno más ni estar con otra persona. ¿Será que te hago una canción a ver si te enamoras? Dime la verdad, dime la verdad. Dime si soy yo, dime si soy yo. Ay, dime. Ay, ven y dime, dime. Ay, dime. No sé si es una historia de dos o fui solo yo que se ilusionó. Pero explícame qué hago si en tus ojos gritan algo. Por favor, dímelo. Dímelo si estoy solo una obsesión o si sabes lo que pienso y tan solo estás jugando. Y dime lo que siento, solo eso necesito ver si te canto condena o las canciones que uno ha escrito. Pero dime si es que no me quieres, va a irme tranquilito o si es que va a empezar esto de poquito a poquito. Dime la verdad, dime la verdad. No sé si sabes lo que pienso y tan solo estás jugando. Dime si soy yo, dime si soy yo. Si es que ya me he volvido con si tus ojos gritan algo. Dime la verdad, dime la verdad. Pero dímelo en la cara, niña, que lo necesito. Dime si soy yo, dime si soy yo. Dime la verdad. No sé si sabes que me estás volviendo loco. Si lo sabes me torturas poco a poco. Yo me equivoco, yo me confundo y pierdo el foco cuando estás. Dime la verdad. Que se te escapa una sonrisa si te veo. Y tu mirada vale más que tu silencio. Dime la verdad. A ver si sientes lo mismo que estoy sintiendo. Ay, dime, ay, ven y dime, dime, dime. Ay, dime, ay, ven y dime, dime, dime. Dime la verdad, dime la verdad. No sé si sabes lo que pienso y tan solo estás jugando. Dime si soy yo, dime si soy yo. Si es que ya me he volvido con si tus ojos gritan algo. Dime la verdad, dime la verdad. Pero dímelo en la cara, niña, que lo necesito. Dime si soy yo, dime si soy yo. Dime si soy yo. Dime si soy yo. Ay, dime, ay, ven y dime, 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 ay, dime.